Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Miren lo mismo, una venucia miserable, en el que le pasa selva. No hay dolor de lo largo, en tu casa suyo corazón, oigo los cielos y libros, y a todos los amados. El grito de las chingonas de chupo. Para atrás, dos. Dos en este lado. Saludos, que te vayas. Listo de las chingras que les ailes esperan. Les sources. Acquadre. Las chingras, el lino, 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 el lino. El peor de la brudela, si les pasos lino, por favor, suelo, suelo, lino. Les gero de mecanos, el que le da, el mar de los afuados, el lino, el lino, el lino. ¡Suscríbete al canal! 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 Y queríamos presumirles que traemos una sorpresa a toda esa banda que ya tiene rato que no veía trans, como en la vieja escuela, como hace 20 años, una vez regresamos, pero con nuevos bríos, con esos 2024, y para esto vamos a dedicarles esta rola a esos ángeles del slang que están ahí. Ustedes, va esa rola para ustedes, también para ustedes, también para ustedes. Claro, así que muchachos, vámonos con este regreso de un clásico. ¡Ese es el disco! ¡Los solos el emperador! ¡Sedas de lo divino! ¡Sedas de lo divino! ¡Sedas de lo divino! ¡Sedas de lo divino! ¡Así no, nunca lo podremos alcanzar! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En el infierno Odio Sábado Muchachos, ya descansaron, ya descansaron, verdad muchachos, porque esto es para ustedes, esto va para ustedes, estaban organizando la pared de la muerte, pero la vamos a organizar bien. Muchachos que necesitan una ambulancia, porque una chava está desmayada en el baño, no sé cuál baño, pero por allá anda una chica desmayada, denle azuquitar, denle Coca-Cola por favor, allá está de aquel lado, una ambulancia porfa, que no participó en el S.D.A.M., estaba por allá. Así que muchachos, vamos a organizar una pared de la muerte, a ver dónde estás perrito, ponte aquí en medio carnal, vamos a dividir la escena, aquí, 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 ponte acá, mira, aquí, aquí, aquí. A ver muchachos, del perrito a mi lado izquierdo, ¿cómo están los guerreros del chopo? De mi lado derecho, ¿cómo están los guerreros del chopo? Ya se la saben, así que chavos, háganse para atrás, ya saben, entre más, más largo esté, más, más para atrás, más, 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 porque va a ser un encontronazo bien chingón, más, 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 los de mi lado izquierdo, más, eso, organícelos, más, más, ya saben que entre más lejos estén, es más espectáculo, más se van a divertir a huevo, eso es todo, más, más, muchachos de mi lado derecho, háganse más para atrás, más, 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 porque quiero que reviente ese, ese pared de la muerte, listos, ya saben, ya saben, versus de izquierda, versus contra la derecha, el que se cae, lo levantamos, aquí nadie pelea, chopo, muchachos, se puede, no se puede, yo les digo, que ahora, perrito, con cuidado, eso es el álbum de miurgo, México decapitado, aguanten, 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 yo les digo, más, uno, dos, tres, a correr, salvo de la hermana, la hermana se apodrirá, lo de mí, el cielo se vine, ese, el pedano insansable, grites de lich, lavado, caloña, huele, infame, intrusión, invagable, inserable, espectro, pasaje del dolor, México, el capitano, el이고, el capitano, el solo chingón es fucka. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale cabrones! ¡Eh! Ahí va ¡Gracias! Preparados mis ángeles del Islam, preparados para su espectáculo, a correr el chopo. ¡Suscríbete al canal! 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 No van a descerado Hey! 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 Check it! Aquí están los mejores Los Ángeles de la ciudad No lo chopa Hey! Hey! Y todo eso es Por el maldito ¡La caña! Desde el 12º ¡Oh! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.